Hola a todos amigos y bienvenidos a este nuevo video Yo soy Riser y continuamos con la parte número 4 de Face Collide Nueva expansión de Pokémon X Chicos recuerden que estamos abriendo 5 sobres por video Así que recuerden apoyar con su me gusta Porque cada 2000 me gusta se sube un capítulo nuevo automáticamente al canal Ya lo tengo programado, 2000 me gusta, pam, el otro video Y si no, hacemos uno por semana Así que bueno chicos, abriremos los 5 sobres del día de hoy Esperemos correr con mucha suerte el día de hoy Y que el dios del hacks esté de nuestro lado Vamos a comenzar con este primer sobre bastante épico chicos Amigos recuerden que en K2A tienen los mejores descuentos de fin de semana en tus videojuegos favoritos Hasta un 70% más baratos Y usa el código RISER para ganar un 3% extra de descuento El link está aquí abajo en la descripción Vamos a hacer esto El truco aquí está, abrimos el sobrecito Desenme suerte Díganme en los comentarios que opinan de que me va a salir aquí su código Si les sale algo bueno díganmelo por favor Bueno, que lo alcance a agarrar Te vas al monte descarte Y comenzamos con el truco 1, 2 y 3 1, 2 Ya quiero que me salga de bueno Carving Carving Riolu Diglet Mincino Coffing Cincino Devolution Spray Ok Duosion Como Reverse Hollow Tenemos a Riolu Bastante, bastante bonito Ya tenemos Al Lucario Hollow Reverse Hollow Bastante bonito Y como carta rara Tenemos Un Snorlax Ey, desgraciado Te pareces a mí Cuando yo iba a Judo Rodaba de esa manera Bastante, bastante gordito Pero bueno Necesitamos cargarlo bastante Para que Pegue Pero bueno Este opening estuvo decente Bien, ese Riolu Y ese Snorlax Son buenos Son buenos muchachos No son tan comunes Bien Así que Se agradece Se agradece Ok Vamos a dejar de este lado Los sobres que abrimos Ya tengo un sobrerío por aquí La verdad estoy abriendo Todos de corrido muchachos No les voy a mentir Vamos a abrirlo Me siento como niño en Navidad Aunque no he tenido mucha suerte Vamos a continuar Recuerden dejar like Su código Te descarte Perfecto 1, 2 y 3 1 y 2 Cerramos bien para no spoiler Y continuamos Ahí estamos Larvitar Diglett Mincino Spoing Nos faltaba No lo teníamos Que yo también quiero un Aerodactyl Coping Mega Catcher Alakazam Spirit Link Este si es bueno Este si nos faltaba Fossil Excavation Kit Bastante bueno para el deck De los fósiles Survive Reverse Hollow Ya tenemos la línea evolutiva Completa del De Del Servine Bastante bueno Y creo que ya la tenemos hasta en Hollow Y última y rara Un Delphox Hollow Ya tenemos a toda la línea No de hecho nos falta Brights en Hollow Para tener toda la línea evolutiva Bastante bastante bueno Vamos a ver como se juega Luego Delphox Capaz si podemos armar Un deck muy bueno con el Bueno Este es de esos openings Que dices Son pasables No hay pedo Lo pago Este es Este opening Es pasable Pero no es ninguna Reverse No Bueno este sobre Es el que dejamos En el episodio pasado Y agarre uno del medio Entonces dije Que si este Yo dije Bueno me voy a saltar El sobre Para ver si salto El radio Entonces puede que aquí Este la X Y me la comido Un episodio antes Así que Vamos a ver que tal chicos Tercer sobre Deseenme mucha Muchísima Suerte Chicos Normalmente había tenido Más suerte En otros openings La verdad Porque agarraba sobres Al azar De tiendas Bien Ok su código Si les ha algo interesante En los comentarios Hacemos el truquito Uno Dos Y tres Uno Y dos Paps Cerramos bien Para evitar Spoilearnos Bien Pa Derling Ya lo tenemos Miles de veces Carving Que también Lo tenemos Varios veces No me gustas Riolu Pues bueno Tu te agradeces Diglett Mincino Warmadam Que no lo teníamos Ok Ahora si Tenemos el fósil De aerodáctil Para traerlo al juego Aquí estaba Spoileándome algo Ok Un estadio Creo Sorcered Heart Tenemos a Un cigar Reverse Hollow Bueno 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 Este ya es bueno Digo bueno Por el hecho De que no se Que tanto se va a usar En el metal Pero bueno Por el hecho De que es un Legendario En su Básica Y Ok Este es el sobre Que saltamos En el video pasado Muchachos Entonces Si En este sobre Tenemos un EX El Hax Me lo salté Fum Oh Mega Audino EX Me salté Mi propia suerte Muchachos Bueno Vamos a hablar De Audino Se ha Se ha dicho Mucho de él Que será Bueno y tal La verdad Yo no tengo El suficiente Nivel de competitivo Para como decirles Que será bueno Y tal Así que Me tocará Investigar un poquito Más de él A lo que yo he escuchado Está un poquito Flojete Un poquito Flojo Pero estos 220 de Vina Pues son bastante Bastante Bueno Así que Bueno Vamos a regresar Al monte Y vamos a abrir Esas dos cartas Muchachos Que nos faltan Aquí reservando Aquí las Las buenísimas Bien Vamos por estos dos Sobres que nos faltan Capaz muchachos Y aquí se arma La gorda No La verdad Quiero un Mega Lakazan X De esta expansión Ya lo tenemos Pero quiero un Full Art Y Bueno ya También quiero un Sigart X Chicos Desenme la suerte Que Que el Dios del Hax Me confiere Ok A ver Sacamos estas dos Carta Y su código Lo enfocan Ahí está Muy bien muchachos Comencemos Vamos a tomar las cartas Acá Porque se chorrearon Por abajo Haremos el truquito 1, 2 y 3 1 y 2 Y vamos Estamos listos Muchachos Yo ahora siento Todo el poder Snowbull Fennekin Jigglypuff Snivy Dirling Shockle Fosil de Cauto Nos faltabas Nos falta Erodactyl Energía Doble Incolor Buena Burmy Reverse Y como rara Me sentí Me sentí como Santa Claus Chicos Bastante Bastante Buenísimo Ya rentado Este opening Umbreon EX Is For Art For Fucking Art Muchachos Si esto no es bueno No sé que lo es para ustedes Ahora si muchachos Ahora si Ah Que buena suerte Chicos Esto Si no se merece un like Vean como brilla esta desgracia Si lo tuvieran ante sus ojos Dirían Buah Hermosísimo Pero bueno muchachos Aquí lo tenemos Vamos por la última apertura Último sobre Mis queridos muchachones Esperemos ya Si aquí me sale una mega O otra Full Art Ya esto está Hackeadísimo Este es Lifehacks En su mayor Expansión Ahora si muchachos Recuerden apoyar con un gran Me gusta Ahora si Aquí vamos Ábrete sobre Ábrete Ábrete Bueno bueno Los snowboos en este sobre Están al orden del día Su código Cierto No se me olvide De verdad Su codiguito Vamos a hacer el truco Ya las iba a rebrujar así No 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 Uno dos y tres Uno y dos Y vamos allá Mis queridos muchachones Ahora si Snowball Binacle Ay ya casi dejaba Este bro fuera Sabes Binacle Meowth Juglet Puff Riolu Fosil de Omanite Nuevamente Zincino Zincino Energía de Poder De Evolution Spray Y como rara Un Lucario Este es el Lucario Que les había dicho Que era malo muchachos Vean las O sea ¿Dónde tendré al otro? Por aquí lo debo de tener Bueno Lo tengo por ahí perdido chicos Pero este no tiene ninguna habilidad Únicamente tiene Big Dawn Y Magnum Kick Como pueden ver Entonces es bastante bueno Y el arte también deja mucho que desear Vamos a Checar las cartas Que nos salieron en este pack Únicamente Checaremos claramente Las Reverse Las Hollow Y las Mega Bien Vamos a comenzar con el Mega Audino Y con el Umbreon Full Art Que uff O sea Hermoso Vean Me encanta su Umbreon En serio Eres bastante bueno Y en esa puse Uff Tenemos a Zygarde Zygarde Como le gustan decir Servine Reverse Delphox Hollow Que me encantó Este si me enamoró Riolu Reverse Hollow Bastante bastante bueno Sgonorlax El Gordito A Burmy A Lucario Malete Y el Devolution Spine Entonces este opening Estuvo bueno chicos Estuvo logrado La verdad chicos Dejen un gran me gusta Me ayudaría bastante Que dejaran el hype Me gusta Uper uper Me gusta chicos Recuerden apoyar En su comentario Y canjear los códigos Y si algo bueno les sale Recuerden decírmelo a mi A su tío Reiser Porque pues yo les estoy Verando prácticamente el código ¿No? Espero y Les ha agradado mucho el video Recuerden que A los 2000 me gusta Automáticamente se sube el siguiente Así que No tengo más que decir chicos Hasta luego Amigas y amigos Bye